Pues, creo que me hubiera arrastrado escondido. Oh, no debo perderlo de mis danos, papi. Yo seguía los pasos de soledad. El muchacho cruzaba la calle y despejó, paramente bajo la mirada atenta de Garfield. No estoy muy seguro que sea ir, pero yo sé cómo descubrirlo. Solo hay que esperar el momento oportuno. Solín se detenía admirando aparadores y tiendas y a intervalos consultaba su reloj para ver si ya era tiempo de reunirse con Calimán y la hermosa rubia. Faltan todavía algunos minutos para la cita. Tenía razón, Calimán. Separados será muy difícil que nos descubran. Ojalá la señorita Nadia no cometa errores que la delaten. ¿Qué va a cometer un error? Si ustedes que caigan prisioneros, estaríamos... Solín va a cometer un error. El muchacho no se daba cuenta que a corta distancia Garfield... Estaba Garfield. El capitán Garfield de Pide. En fin, está ahí. ...y su corazón infantil lo hacía soñar. Joguetes. Ay, caramba. Yo nunca he tenido juguetes. Mi mejor diversión es estar junto a Calimán. Y mis juguetes son la aventura y el peligro. Solín caminaba despreocupadamente y Garfield decidía capturarlo cuanto antes. Este es el momento. Ahora sabré si es el muchacho o el amigo de Calimán. De la manera más sencilla lo descubriré. Garfield, espera. ¿Eh? ¿Quién es? Sí, es él. ¡Ya lo tengo! ¡Ganfio, ¿qué? Qué pequeño es el mundo, ¿verdad, muchacho? No creías que volveríamos a vernos. Garfield, ¿qué quiere de mí? No te asustes, muchacho. Que lo único que quiero es ver a Calimán. ¿Dónde está? ¿Lo sabes? No, no, no. Sí. Creo que Calimán ha muerto. ¿Mierdes? Le juro que no sé nada. ¡Fuértenme! Calma, muchacho, calma. Dime que aprendes. Que te entregue a la policía. O que te rebame el desfuezo ahora mismo. No, no. Puedo hundirte un garbio de acero en la derrata. O entregarte a la policía. Además, no tienes por qué tener nada si me confías a mí. Recuerda que yo los ayude a estar de San Francisco. Y lo único que quiero es ver a Calimán. Tenemos que escapar de Japón esta misma noche. Me dirás dónde está escondido. No, no, no. No, no. Solo contemplaba de miedo al sentirse atrapado por Calimán. Sabía que aquel hombre era capaz de entregarlo a la policía. O un killer Calimán de acero en la derrata. Vamos, muchacho, no tengas miedo. Sabes que soy amigo de Calimán. Lo único que quiero es hablar con él, ¿sabes? Esta noche debemos arpar un guá oriente y Calimán estará de acuerdo en todo. La policía los persiguió a permanecer más tiempo aquí. Terminarán el pedido de silencio. ¿Cómo sé que no van a eso? Tienes que conmigar en mi palabra, muchacho. Ya ves, por ayudarlos a escapar de San Francisco, la policía detuvo mi barco y he estado a punto de ir a la cárcel. ¿El capitán Gary lo dejó en libertad? Claro, no tenía pruebas en mi contra. Esta noche es arco y si Calimán es listo vendrá conmigo. De otra manera los capturarán. Sí, es verdad. Tienes que pensar en escapar de aquí. Llévame con Calimán y se arreglará todo. Pero, es que no sé dónde están. ¿Vuelves a tus mentiras? Oh no señor, juro que no sé dónde están. Él nos ordenó a la señorita Nadia y a mí que nos separáramos. Así sería más difícil que la policía nos encontrar. Sí, esto es lógico, sí, continúa. Calimán fue a buscar un hotel donde hospedarnos y nos reuniremos desde la tarde. A las tres. ¿Alcanzamos los minutos? Sí señor, los tres estaremos puntuales a la silla. ¿Dónde? ¿Dónde? En un restaurante. ¿De qué es esto? ¿Ustedes no están paradas? Aquí estoy mismo lo encuentro. Les he demostrado un gran costado. Dime dónde se reunirán. Yo puedo llevarlo señor. Es aquí señor. ¿No estás mintiendo? No señor. Venga conmigo. Bien, Chato. Vamos. Pero cuidado. Y así como la trampa. Verdad, ya no presidencia. Esta noche se muerde sin guardar. Bueno. No todos diremos con usted. Le he dicho la verdad. Venga conmigo. Ya es hora de reunirme con Calimán y la señorita Nadia. Bien, vamos, vamos. Vamos. Voy a escuchar. Vamos. 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 El reloj de la torre Mepio, situado en el corazón de la ciudad, marcaba las 3 de la tarde. Y una hermosa mujer de cabellera negra y ante ojos oscuros, se paseaba nerviosamente fuera de un restaurante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy se veía. Calimán, qué bueno, feliz... Su dinosauría. No, pero ven, de debes saber... Dormen, motivation, oye. Tenemos que irnos. Buenos días, Carman. Court. Él mismo. Dere que no es un tutto verba. Ok, güey. C majesty, garrote, ya el que le delle es a través. Y el que debe estar pronto, si no. No hace con investigaciones, que venga lo que quiera. Hablar con usted, Calimán. No creo que me haga a un lado después de que son los cómplices. Bien, sube, y vámonos de nuevo. Calcio se le cuenta en el asiento casero, o al pequeño salir. Mientras en el asiento delantero iba la hermosa návila, el Calimán al volante. ¡Adiós! 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 ¿Están bien informados de los malditos de la policía? ¿Acaso le has puesto de acuerdo con ellos para traicionarnos? ¿Acaso le han puesto de acuerdo con ellos para traicionarnos? Se daba cuenta que la astucia de Calimán podía descubrir sus planes. Se han vio nervioso mientras Calimán lo observaba a través del espejillo retrovisor del auto. Responde, Garpio La policía te ha convencido para traicionarnos ¿Qué dice, Carimán? Garpio no puede hacer tratos con la policía Es extraño encontrarte aquí Pero no tiene pruebas contra mí No puede demostrar que yo los traje escondidos en mi barco Me amenazó, sí Pero no logró atemorizarme Acabó por dejarme en libertad ¿De pera? Sí, claro Esa es la verdad No hay pruebas contra mí Es a usted al que busca en Carimán A usted y a sus amigos Y a sus amigos ¿Qué piensas hacer? Se lo he dicho al muchacho Esta noche salvo continuando mi viaje Por eso le hice venir a usted Para decirle que pueden escapar en mi barco ¿Escapar en su barco? Seguro De otra manera jamás podrán hacerlo La policía tiene vigilado el aeropuerto Y todos los demás barcos ¿Están vigilando el suyo también? Sí, por supuesto El Olimpia está anclado en el muelle 14 Y bien vigilado por la policía Pero entonces ¿Cómo podríamos escapar? Eso será problema de ustedes Recuerden...